¡Hola! ¿Cómo están? Me encanta verlos por aquí. ¿Qué tal mi camiseta? Hoy, como que me están gustando mucho las camisetas así con poquita manga. Además, yo sé que es otoño-invierno y se supone que tiene que estar congelado allá afuera. Hace mucho calor, mucho calor. Yo sé que me ven en diferentes partes del mundo y de pronto en unos lados ya es súper invierno y en otros sigue igual aquí que de pronto sale el sol y no. Entonces voy a hacer looks muy diferentes. Esta vez quise enseñarles uno de los nuevos prints que tenemos en el showroom. Ustedes saben que yo apoyo a mi hermana Michelle todos los días. Incluso a veces hasta hago su trabajo, imagínense, ahorita que tienen los bebés y demás. Pero bueno, en fin, sacó una nueva colección padrísima que se llama Pop Art, inspirada en este arte pop tan curioso y tan coqueto. Y me puse algo para uno de los desfiles en Nueva York. La verdad es que también no tuve oportunidad de enseñarlo mucho y siempre me lo piden en mis redes. Quise enseñárselos para que lo vean como en close-up porque está espectacular. Son con puntitos y además tienen a la Mujer Maravilla, mi super heroína favorita. Espero que también la de ustedes. Y pues quiero enseñarles cómo se ve el look del día. Y ahora sí vamos a ver este print tan divertido. Primero en este crop top. Está súper cool porque lo pueden usar solito. Se ve increíble con unos jeans o con cualquier otra falda lisa. Me gustan los puntitos, siguen de moda, se ven espectaculares. Y estos tonos llaman mucho la atención. Lo que más me gusta del look definitivamente es la falda. Ahí les va. Es una falda de corte a la cintura. Y después va a ser el mismo print que vimos. Pero por este lado, ¡tan-tan! ¡La Mujer Maravilla! Como les decía, esta colección se llama Pop Art. Está muy divertida y muy locochona. Esta falda luego la pueden usar con algo liso o con cualquier cosa. Y se va a ver muy cool también. Los zapatitos. Chiquitos, ¿vean? Nada de tacón. Nada. Mis zancos. Vamos a decirles los zancos. Son zapatos muy altos, pero aunque no lo crean, son comodísimas porque tienen también esta como suela muy, muy grande, plataforma, que hace que se vuelvan cómodos muy, muy altos de color rojo. Esta bolsa, que también es roja, tiene un tamaño perfecto para llevar de día, de tarde o de noche. Está súper, súper femenina. Y por último, estos lentes que parece que me falta la mitad. Miren. ¡Uh! ¡Uh! Están súper de moda, se ven muy cool. También los quise rojos para que resalte el amarillo y sean solo unos toques de rojo. Y ahora sí veamos cómo se ve todo puesto. ¡Oh! 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 La verdad yo no me arriesgo a ponerme puntitos y puntitos y a la mujer y así. No. Pueden usar el crop top con unos jeans o con unos pantalones y luego la falda con una camiseta negra, con una camiseta blanca, roja. Eso es lo que intento. Enseñarles una propuesta, pero que ustedes con estas prendas adapten a su personalidad y escojan una y la pueden combinar con lo que tengan en el clóset. Es el video. Pero bueno, nos vemos la próxima semana por aquí. El lunes va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Y el look del miércoles también fenomenal. ¡Nos vemos pronto!